Esta es la historia cuando yo las conocí Ambas niñas eran muy entretenidas, ¡ah sí! Eran bastante juguetonas y muy alegres las dos Me las encontré jugando en el jardín, ellas me preguntaron si quería jugar Y yo dije que sí Y empezamos una amistad, un montón de cosas donde yo podría estar Propuse un juego de las escondidas, conté hasta diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¿Listas o no? Aquí voy Vamos a buscarlas Una dijo que jugáramos a las abuelitas, así es que tuve que decir sí Me puse un rebozo y unos lentes para actuar como ancianita y divertirnos los tres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!